Por muchas tantas canciones. ¿Que cómo estoy? ¿Quién soy? No tengo ni la menor idea. No sé en qué momento llegó la lucidez o solamente todo es parte de una absurda historia de tantos fenómenos surrealistas llamados recuerdos. ¿Quién soy? De nuevo te preguntas, pues me río y aún sigo sin saberlo. ¿Hay tanto por recorrer? No me preguntes tanto cuando soy peregrina de mi propia sobriedad. ¿Quién soy? ¿Qué siento? Eso respóndeme tú, después de un laberinto de tantos lepidópteros. Cuéntame de qué color será el miedo de nuestros ojos cuando se crucen por aquellas calles que de repente desfallecerán en aquellos lugares, lúgubres y vacíos por nuestro sudor. ¿Quién soy? No me digas y calla. Eres el menos indicado para decirme y aún lo puedes nombrar después que mi dedo bese tus labios. No sé si mi boca pueda después de los años que falten darme tantas explicaciones ahora. Aunque sé que no habrá nada, solo la dulce monía de un encuentro imaginario. Ahora me dirás, ¿qué mierda soy? ¿Qué demonios siento? ¿Es esto realidad? Explícamelo, ahora que te has ido.